Soy Micaela y, bueno, soy una de las familias que vive acá. Yo tengo dos nenas y hay 24 menores acá en total. Hay un abuelo. Y, nada, nosotros estamos esperando y pasando una situación horrible, porque mientras que todos están calentitos los de arriba, allá en su casa, nosotros acá estamos, los chicos más que nada, pasando, pasan frío, se enferman, viven enfermos últimamente y, qué sé yo. ¿Tienen asistencia médica? No, sí, o sea, cuando nos trajeron acá, nos trajeron con la promesa de que nos teníamos, nosotros íbamos a estar asistidos, que nos iban a dar el gas, que nos iban a dar agua, todo. Pero, cuando nos trajeron, cuando llegamos acá, dijeron, no, ahora se la tienen que arreglar como que se hubiesen vuelto a su casa. Así nos dijeron. Y, de ahí, vienen a las pérdidas. El intendente viene a sacarse foto, nada más. Las asistentes sociales aparecen cuando se las llama por algo que haya pasado. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo. Hola, soy Liliana y acá el agua es muy salada. Nos trae agua, gracias a Analia, ella la que trae agua. Y la asistente social, a las pérdidas, nos trae agua. Dos o tres botellas, nada más. Y dicen que no hay agua. ¿Cómo es el agua de acá? El agua de acá es salada, un gusto horrible tiene. No se puede consumir nada, es horrible. Y cuando llueve acá es un chiquero de chancho, no se puede estar por los chicos. Un barrial más para el abuelo, todo acá. Y acá tenemos nosotros una salamandra, con eso nos calentamos. Pero, ¿cómo será que hasta la leña no mezquinan? Porque había leña acá y se llevaron toda la leña. Nos mezquinan un palo de leña para los chicos, para que nos calentemos. Calentemos, y así que los otros chicos, las familias con chicos, no tienen con qué calentarse, nada. Que vengan a dar la cara y que empiecen de una vez por todas con las casas, que nos prometieron ya hace diez meses. Acá, dos por tres, aparece uno, aparece otro, siempre con el mismo cuento y nada concreto. A nosotros cuando nos trajeron nos dijeron que nosotros teníamos que cuidar, mientras que estábamos acá teníamos que cuidar, que nadie se meta en la casa de nosotros. Por la familia de Liliana, ellos perdieron la casa completa. No les quedó ni una pared. Y ella tiene siete, ocho chicos tiene. Brasca me dijo a mi marido que nosotros íbamos a ser los primeros que nos iban a entregar la llave de la casa. Y hasta el día de hoy la estamos esperando la llave que nunca llegó todavía. No sé qué pasó, si será que no le encuentra la llave, no sé lo que pasó. Pero la estamos esperando la llave. Y todavía no lo podemos ver a él para decirle qué es lo que pasó. Porque él nos hizo una promesa. Varios hicieron promesa, que yo escuché en la tele, que ellos no hicieron ni una promesa con esto. Y según que tienen plata, tienen millones, y bueno, que les demuestren. Que vengan, que saquen los millones, que empiecen a hacer las casitas. No pedimos una casa de lujo, pero pedimos algo que tengamos para los chicos. Que es lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos. Queremos una respuesta porque si no, no sé, vamos a empezar a movernos de otra manera. Porque ellos lo que siempre tratan es de taparnos acá. Y la gente, la gente dice, ay, yo no sabía que todavía hay gente allá. Porque se piensan que ya no solucionaron todo. Hay mucha gente que vos cruzás y dices, no, yo no sabía que había gente en el camping. Incluso hasta hace poco vos pedías un remi y no sabían, andaban buscando por el balneario. Y vos les decías, no, en el camping. Ay, no sabía que vivía gente ahí todavía. Sí, somos los inundados que estamos esperando la promesa de los sinvergüenzas. Porque es así.